Bueno, sí, cuando era chiquita me peinaba hasta con dos cebollitas. Permítame, déjame nada más preguntarle a Mariana si hay algún problema. ¿Todo bien? ¿Por qué, señor Chávez? Todo bien, perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Trae su cotorreo con Natal y me preocupa. ¿Todo bien? No, es que... Está todo bien, todo bien. ¿Está todo en orden? Estamos reteniendo líquidos. Le estaba yo preguntando qué hacía ella a los 14. ¿Están hablando de Thunder, acaso? ¿Se siguen peleando por Thunder? ¿Mande? ¿Se siguen peleando por Thunder? No, no, ¿cómo así? Estamos platicando de otra cosa. No estamos platicando. De hecho, le pregunté eso que sí. Se acordaba qué hacía ella a los 14. ¿Por qué no se van a la plazoleta a platicar? Porque no estamos platicando. Ah, pues dice usted que sí. ¿Y Madeline también? No, a mí Ramón me está cerrando el ojo. No, no es cierto. Michelle, decía entonces, usted estaba en Tampico. Es aquí. ¡Ay, los 10 pesitos! Me decía. A la fruta. Bueno, a los hace, como usted dice, hace cuatro años. Yo, desde los ocho años, yo estaba en una academia de baile. Entonces, en ese momento era de que me dedicaba a mi escuela. Nunca me ha gustado la escuela, pero pues mi mamá me lo exigía, así que le echaba ganas. Y era de que en mis ratos libres perfeccionaba lo que tenía que hacer en la academia de baile. Entonces, mi vida era de que el baile, literal. Y ya nada más. O sea, ¿se la pasaba bailando en la escuela? De hecho, sí. Era de que íbamos, no sé, a una tienda comercial o íbamos a la calle en el mandado. Y mi mamá me regañaba y se enojaba porque me la pasaba de que dando piruets y que levantaba la pierna y me decía, no se ridiquen. ¡Lleva un aburro! ¡Lleva un aburro! ¡Lleva un aburro, Chavis! ¡Lleva un aburro!